¿Visa americana para niños? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo solicitarla? ¿Tienen que ir a una entrevista? Si quieres saber todo al respecto de cómo sacar una visa americana para niños, síguenos en el resto del video y suscríbete. Todos los mexicanos necesitan una visa para viajar a Estados Unidos, incluyendo los niños y bebés. Si viajan por turismo, para visitar familiares o por tratamiento médico, requiere la visa B1-B2, conocida popularmente como visa de turista. ¿Cómo solicitar una visa para niños? ¿Tienen que ir a entrevista? El primer paso para solicitar la visa de un niño es llenar el formulario DS-160. Al completar tu perfil puedes agregar el del niño y el del resto de los familiares. Si únicamente solicitas la visa del niño, tendrás que ingresar los datos de los padres e indicar que llenas la solicitud de visa a nombre del menor. Después te llegará un correo con instrucciones para crear una cuenta y realizar el pago de la visa. Tienes la opción de pagar únicamente 15 dólares por la visa de turista del niño. Tras realizar el pago, deberás entrar de nuevo al servicio oficial de citas para visa del Departamento de Estado para agendar las fechas de una probable toma de datos biométricos en el CAS y entrevista en el consulado. ¿Los niños tienen que ir a entrevista de visa americana? Tras recibir el formulario DS-160, es muy probable que la embajada o consulados de Estados Unidos te envíen un correo para decirte que tu niño está exento de la entrevista de visa americana. Fernanda, vicecónsul de Estados Unidos en Guadalajara, precisó en un Facebook Live que los menores de 14 años no deben acudir a la entrevista de la visa, únicamente sus padres. El hijo menor no tiene que venir a la entrevista, solamente la madre o el padre indicó. Si el niño está exento de la entrevista de visa, indicarán si los padres deben de presentarse a entrevista o si únicamente será necesario enviar los documentos del menor por el medio que indiquen. Puede ser que pidan entrevista a un niño si ninguno de los padres del menor tienen o solicitan la visa americana. En estos casos, los menores pueden ir acompañados de sus padres o de sus tutores legales a la entrevista, según precisa el gobierno de Estados Unidos. Adolescentes entre 14 y 17 años de edad deben de acudir acompañados de su padre o tutor legal. Documentos que piden a menores para solicitar la visa. Solicitud DS-160. Fotografía color. Pasaporte mexicano vigente. Acta de nacimiento certificada. Visa americana de los padres. Después de la entrevista, un oficial consular decidirá si se otorga o niega la visa. En caso de que sea otorgada, será enviada por paquetería o deberá ser recogida en el CAS según sea indicado. Tome en cuenta que para que la visa de un menor sea expedida, se deberá detener el consentimiento legal de ambos padres o demostrar que solo uno de los padres cuentan con la custodia. ¿Cuánto cuesta la visa americana para niños? Para los mexicanos menores de 15 años que solicitan visa de turista B1-B2 está la opción de pagar una cuota reducida de $15 dólares, en lugar de los $185 dólares que pagan los adultos. El requisito es que el menor cumpla con una de las siguientes condiciones. Por lo menos uno de los padres auditor legal es mexicano y está solicitando una visa de visitante BCC, BCV, B1-B2 al mismo tiempo. Por lo menos uno de los padres auditor legal es mexicano y tiene una visa de visitante BCC, BCV o B1-B2 con 10 años de validez. Si decide pagar la cuota reducida de solicitud de visa equivalente a $15 dólares estadounidenses, la visa será válida por 10 años o vencerá al cumplir el menor 15 años. Lo que sucede primero, si decide pagar la cuota total de $185 dólares estadounidenses, la visa será válida por 10 años a partir de la fecha de expedición, precisa el servicio oficial de citas para visa. Además señala que una vez hecho el pago de la cuota reducida de solicitud de visa, no se podrá cambiar de opción de pago a cuota total pagando la diferencia, además de que los pagos no son reembolsables. ¡Gracias!